¿Eh? ¿De qué grupo eres? Soy reportero del Reforma. Reportero del Reforma. ¿Te puedes identificar? ¿Para qué? Yo soy Frena y soy Fernando Frena. Yo soy Jalisco. Chismosillo de la política. El día de hoy, pues, es fin de semana. ¿Qué te digo? Es sábado. Y los de Frena, pues, no se pueden quedar atrás y tienen que hacer desorden, porque si no lo hacen, no se sienten a gusto. El día de hoy, como lo habían prometido, se volvieron a reunir ahí en el lugar de este, en el Monumento a la Revolución, y de ahí, pues, intentaron caminar para poner las casas de campaña que habían prometido también que las iban a poner, y nosotros estábamos con el pendiente de saber si iban a llegar o no iban a llegar los señores. Bueno, aún a pesar de que dijeron los de Frena que no son acarreados, que son puros de ellos, pues, vimos llegar en varios autobuses repletos de gente para poder rellenar esta marcha. Se ve que ahora sí, les tengo que reconocer algo, ahora sí le están invirtiendo, ahora sí le están metiendo lana, porque antes nada más se salían en sus camionetas a pip, 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 pip. No, ahora sí les está costando porque tienen que rentar el autobús, porque se tienen que trasladar desde otras ciudades, porque tienen que comprar el lonche, porque tienen que traer para comer, y ahora tuvieron que traer sus casas de campaña porque pretendían instalarlas ahí en una de las avenidas principales, este, cercanas al Zócalo Capitalino. Concretamente, allá afuerita, a mera afuerita del Palacio de Bellas Artes. Pues bien, sí lo hicieron, llegaron temprano, instalaron sus casas de campaña, pero ¿qué creen? Que llegó la policía capitalina y les dijo, me levantan su mugrero porque se van. Y empezaron a levantar las casas de campaña. Más se tardaron en sacar el instructivo para saber cómo se armaban, que lo que llegó la policía, les quitó las casas de campaña y subió a la camioneta. Pero ya no te quiero platicar más, checa el video. ¿Qué apuntas? ¿De qué grupo eres? Soy reportero del Reforma. Reportero del Reforma. ¿Te puedes identificar? ¿Para qué? Yo soy Frena y soy Fernando Frena. Yo soy Jalisco. Yo le creo, pero... Ok. Hay un muchacho del Reforma que está contabilizando las casas de campaña. Este, pues, por si lo usa para malas cosas, pues ya lo tenemos en evidencia. Muchas gracias. Me tengo las cosas. Chismosillo de la política. Recuerda compartir este video porque yo pongo el chisme y tú, tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. Chismosillo de la política. 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 Chismos de la política. Gracias por ver el video.